¿Conforme con la imagen del reventado que tienen o no te gusta? ¿Pero qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Vos cuánto hablas? Yo hago cuatro y medio. Yo uno. Y ahí, ahí, ahí. Y yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa?